El rector de la UJAD, Guillermo Narváez Osorio, pidió a alumnas y trabajadoras de esta institución denunciar cualquier situación de acoso escolar o laboral. Pidió que confíen en los protocolos que se han implementado en la universidad para víctimas de estos delitos. Invito a todos en general a descargar la aplicación Alerta Móvil UJAD para mayor seguridad dentro y fuera de la máxima casa de estudios. Funciona las 24 horas de los 365 días del año. Es una gran herramienta para protegernos de cualquier tipo de violencia o de delito en contra de nuestra contra.